Esto es Quiero sentir tu cuerpo, un poquito a río Porque mi mamá ya tiene tiempo sintiendo Pido si tú lo tienes Te hace reclado junto conmigo Un poquito a poco, un repasito que estoy sintiendo Más que bonito, me estoy anillando por rincosito Diré queriendo poco a poco, con todo Si se lo quieres, inténtalo Vete de norte a sur, inténtalo Que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asustas sentir tu cuerpo Adiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser A que lo volvió Jeje, jeje, jeje Quiero sentir tu amor, tu amor mío, porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, te acercando con tu amor mío, poquito a poco, muy despacito, me estoy sintiendo más que bonito, me estoy orillando con responcito, diré queriendo poco a poquito. Si te lo quieres, no, intenta, no, vete a la boca, no, intenta, no, que yo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Si te lo quieres, no, intenta, no, vete a la boca, sí, intenta, no, que yo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Me gusta, me asustas en ti tu cuerpo, ardiendo sobre mi piel, me prende, me cierre, sentir valiento, quemando todo mi ser. Eh, 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 eh Reprende, 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 reprende